Festival del Calzado Trujiano Te voy a dar la prueba de mi amor, porque solo tuyo es mi corazón Te voy a dar la prueba de mi amor, porque solo tuyo es mi corazón Solo te pido que me trates bien, que con cariño me sepas querer Te voy a amar, te voy a amar, y por sincero te voy a dar Suavecito nomás, suavecito, tratame con cariño despacito Suavecito nomás, suavecito, se le doy a toda la vida mi amorcito Suavecito nomás, suavecito, tratame con cariño despacito Suavecito nomás, suavecito, se le doy a toda la vida mi amorcito Genia de América Entonces será, esta es su obra, el baile del suavecito Báilalo Te voy a dar la prueba de mi amor, porque solo tuyo es mi corazón Solo te pido que me trates bien, que con cariño me sepas querer Te voy a amar, te voy a amar, y por sincero te voy a dar Te voy a amar, te voy a amar, y por sincero te voy a dar Suavecito nomás, suavecito, tratame con cariño despacito Suavecito nomás, suavecito, seré tuya toda la vida mi amorcito Suavecito nomás, suavecito, tratame con cariño despacito Suavecito nomás, suavecito, seré tuya toda la vida mi amorcito Díselo linda, díselo Eso Los explosivos en el escenario Muchas gracias, doctor Eric Pedrano Clínica de la Coluna de Federal